Uno de los conductores más talentosos, divertidos, carismáticos y profesionales de la televisión mexicana es, sin duda alguna, Raúl Araiza, quien ha logrado conquistar el corazón de millones de televidentes gracias a su irreverencia. Sin embargo, el negro Araiza también se ha visto envuelto en diferentes polémicas que han manchado su carrera. La más reciente de ellas, que ocurrió hace dos meses, fue el anuncio de que se separaba de su esposa tras haber pasado 24 años de casado con ella. De acuerdo con información de la revista Televisión Notas, un amigo de Raúl Araiza, recientemente reveló que el presentador tiene una nueva pareja y se trata ni más ni menos que de Anete Kuburu. Ambos se conocieron en 2008 cuando trabajaron juntos en Hoy, sin embargo, los dos estaban casados. Cuando ella se divorció fue que empezaron a salir en plan de amigos, hasta que una cosa llevó a la otra y terminaron en un romance. Ante los dines y diretes, la rubia respondió en el programa matutino venga la alegría si aún había un romance entre ellos según el imparcial. Me da muchísima risa, y le agradezco, porque nos causó ataque de risa a mis hijos y a mí en la mañana. Lo estamos aclarando por el amor y respeto que le tengo al público y a mis compañeros. Saben que soy una señora de familia, respetable. Soy una mamá de tres hijos, que los he sacado sola adelante. Por su parte, Raúl Araiza mandó una indirecta a través de su cuenta de Twitter, donde publicó una imagen con el siguiente texto. Nunca asumas que fuerte es poder y tranquilo es débil. El silencio del león lo que avisa es peligro, no su rugido. Sin embargo, esto no fue suficiente, pues en otra publicación escribió, carga tus cicatrices con orgullo. Hasta ahora, Raúl Araiza no ha rendido ninguna declaración sobre el rumor del supuesto romance que tiene con la presentadora de televisión azteca. ¿Qué opinas sobre Raúl Araiza? ¿Qué opinas sobre Raúl Araiza?